Compao Omele, ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela, pajarita se jude botín Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Ariel Cervantes y vine con una de mis amigas ¿Cómo te quedaste? La más, ajá Ay, me ha encantado todo, ¿cómo estás nena? Ay, hermana Georgina Bienvenida al norte, ¿qué viste? El calor está rico, los hombres también El cantronco, vi Se sabe, no me han roto todavía No me han dado fierro, ya estoy en busca de ¿Crees que consigamos ahorita que nos dé fierro? Ay, yo espero que sí Yo también espero lo mismo y pues vamos a darlo todo Oye, esta es la primera vez que vengo aquí en drag Yo tengo una sección que hago preguntas aquí Y esta es la primera vez que vengo aquí en drag Y la había pedido a muchos, entonces quiero que estés consciente de la exclusiva que piense Y quiero que estés consciente que me da miedo venir aquí O sea, se sabe que No, pero aquí todos me quieren ¿Ah, sí? Sí Y nada más donde llega el putazo así por atrás, 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 el cachetón No, no, no No Se sabe que sí te metes mucho con los hombres, hermana Con los ajenos me gustan Se sabe, se sabe Te llaman la ratera La ratera le dice Pregúntale a varias Ya sé, ya sé, lo he visto Pues estás lista Claro Nací lista, ¿qué dice? Pues vamos O sea, que destruimos una familia Poquito Ay, güey, está volteando toda la gente Oye, ¿crees que la gente nos grite algo? Pues yo espero que no Eso espero, güey Ay, qué fuerte Vamos a preguntarle a los norteños si pueden imitar el acento de la Ciudad de México Y... Yo sí puedo, yo sí puedo A ver, dale, hermana, a ver cómo es Sofía, es que no sabes O sea, el otro día iba caminando Y me encontré unos chavos Güey, están guapísimos O sea, yo me quedé La neta estaba fría, güey A ver, te falta el estepito El estepito A ver, hermana, estés Sí te ves bien bonita Te ves bien bonita, sí, oye Estás bien Se te ve bien bonita la pedrería Sí, se ve bien fina No Loba Me encantó Loba Estamos buscando a hombre Y ni modo Y soporten Ay, ya, hay que bajárselo, hay que bajárselo ¿Sí? Hola ¿Nos prestas la vida de tu novio? Así un minuto ¿Le dio miedo? No Se sintió intimidada ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, me encantó que le dijiste Nos prestas a tu novio Atrevida Así tiene que ser Los hombres norteños le sacan, güey Nos temen Te iba a pasar, eh Vamos, vamos, vamos No hay hombres, qué pedo Ahí está Samuels Ay, nena Te enamoraste, qué fuerte Casi, casi Permanecieron con ese momento Por eso hay guerrera Me aferré a los tacones Me encantó, me encantó No, no Hola ¿Cómo estás? Muy seguras Las regias Muy seguras De su belleza Todas Pobrecitas Ay, es que les da miedo Corren, güey No quiero No quiero No quiero Ay, se intimidamos Ay, sí, corren Qué fuerte Vean a toda la gente Esto estaba lleno de cucarachas Y llegamos Y corrieron así, güey Literal Hay un radio Y el radio Gira la cámara De que nos abrieron Se abrieron todos Ay, me encantó Todo Me encantó Gracias por la exclusividad Monterrey Como siempre Ana Ven ¿Quieres poner unas preguntas? No Es famosa Es famosa, hermana A ellos A ellos Hola Hola, ¿cómo están? ¿Los puedo robar así un minutito? Ay, sí Ven Rápido, rápido Vente Sin miedo Sin miedo al éxito A lo mejor de aquí Encuentras el amor Ok Y pa' adelante ¿Cómo estás? Ay, qué pestañas Bien, bien Me quedé pendeja Yo dije, nena Nena Ve por ella Ella, ella es la indicada Me encantó Oye, ¿qué opinas del acento chilango? ¿Cuál de? ¿Qué opinas del acento chilango? Ah, pues bien, o sea Aquí hay una chilanga y hay una rechia Ajá A ver Todo chido A ver, imitanos el acento chilango Danos una Tres, dos Uno, dos, tres Un personaje Ok, ahí va Una, dos, tres Va Ay, no, mano El chale Me encantó Amo el chale El chale es icónico Se logró Se logró Palabras icónicas ¿Traga más pestaña que tú? ¿Cómo te quedaste? Hola Ven Ella A ver, vengan Dijeron Ay, me encantó Ella es como nosotras Sí Así bien atrevida Qué atrevida eres tú Qué fuerte Hermana Ajá Bien ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandra Ay, me encantó Vénganse, chicas Vénganse, chicas Ella invitando Ella invitando al desvergue Dice, vénganse todos Sí Ay, qué hermoso Gracias ¿Quién está más bonita? Las dos Las dos ¿Quién es pedo? ¿Quién es pedo, hija? Aquí no veníamos a rehacer rivalidades Y no le bastó con Jen Tuff ¿Quién está más? ¿No le bastó? ¿Quién está más bonita? Ella y yo Tienes que responder Yo vengo sin cejas Ese es un plus A mí me gusta el pink ¿Y quién? La rosa Ajá Ay, pero es que también viene de pink Ay, chécate, traes todo y tienes muy mal gusto que te diga A ver, tú, tú Imítanos, imita, imita a los chilangos Concéntrate Tres, dos, uno Por esa Ay, me encantó todo Más, pero es una versión larga Pues es que, a ver, a ver ¿Ya que me salga? ¿Qué pedo, güey? Esa, ¿quién es la que habló? A ver, ven ¿Qué quieres que diga? ¿Qué aso? ¿Qué quieres que diga? Tú dale, dale Ay, no, ya no A huevo, a huevo Y ni modo Sí, por lo más has de preguntas, bebé ¿De qué? Vente Tú déjate llevar y ya No, está bien Disfruta Dos minutos, dos minutos Déjate llevar y disfruta Eso Me gustan entrones Me gustan entrones Jair, ¿tienes novia? Sí ¿En dónde está? En su casa ¿A verla? ¿Eh? ¿A verla? Aquí no se puede Está más bonita que yo ¿Eh? Está más bonita que yo No creo Permanecí va Oye, Jair Este ¿Estás bien chacalito? Ay, ¿qué? No es cierto, ¿no? Ya Oye ¿Qué opinas del acento chilango? Pues no sé, no ¿No te gusta? No A ver, ¿lo puedes imitar? No, no A ver, aviéntate un piropo o algo Algo chilango No sé No, yo no sé de eso Sí puedes Sí puedes No, a ver, tú primero Luego yo A ver, Marieto, Los Ángeles No, quién sabe ¿Será ese el amor de mi vida? ¿Acaso serás tú? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí sabes Hazlo No, no sé ¿Cómo? 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 Dí chales Chales Pero así con ganas Chales Ándale Eso Rasposo Así que me lo digan del oído Sí, qué fuerte Gracias, Jair Ya ven Ay, tú chillando Ay, ya sé Tú lloras un chorro Chejoto Chejoto chill ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bien peinada ¿A dónde vas? ¿Vienes más peinada que ella? Ay, sabes No, ya me despeiné Es que esta peluca Ya siempre vivió un trío Un día de trabajo normal Normal, muy normal ¿Tienes el trabajo? Sí, vengo del trabajo ¿En qué trabajas? Tengo ahí un restaurante Aquí en Barrio Antiguo Ay, qué perra Muy empoderada Te envié mensaje hace rato Ay, ¿a poco? Ay, qué fuerte A mí me quedan dando un nuevo mensaje Pues no contestas, hija ¿Me das esto, Chilango? No, pues No sé Aquí en Monterrey Como que la veo muy mal Al Chilango Lo hace muy feo Ajá La verdad lo maltratan Sí, lo maltratan ¿Por qué? ¿Por qué de dónde viene ese odio? No sé Voy a hacer otro video de eso Y ni modo Sabes, sabes Pues es que Es muy este Piensan ellos que es como Medio naquillo Pero no Nada que ver A ver, tú puedes imitarlo No, no, no ¿Qué opinas del acento Chilango? ¿Qué opinas del acento? Es que yo es Chilango Y yo soy Regia Ay, no se nota el acento ¿Eh? No se nota el acento Yo tengo dominado Así somos las perras Y yo soy Regia No se nota el acento Chilango A ver, dale ¿Cómo que no? Nadie sabe Ahora que nadie sabe Es que se lo he escuchado ¿Te gusta? Pero ¿Por qué? A ver Aquí dice una que dice no Está como muy forzado Pero bueno, nada más los vea así en la no, como en la de María de Los Ángeles A ver, habla así Ay, cómo, no me sale A ver, dale, dale, ya, tres, dos, uno Ya, ya, hermanas, no tenemos la vida, corre Es que me da vergüenza ¿Cómo le dicen chale o los chescos? No sé Bien, bien Muy bien Y vamos para la macro ¿Para dónde, eh? A la macro Ay, para McDonald's y llora ¿Qué opinan de la sendo chilango? Ah, pues no he conocido a alguien de que en persona que lo tenga Pero, por ejemplo, de que en la prepa sí hubo de que unos chavos, de que los de intercambio Pero, pues, no, tengo de que una opinión de que la sendo chilango ¿No te gusta o sí te gusta? O sea, está de que, no es de que me guste o que no, pero pues es de que, ah Es indiferente, dice Te intriga a alguien, o sea, te intriga de que la persona, de que, ah, pues es que habla así, ¿de dónde? Él habla como Luna Hill Sí Como Luna Hill Sí Que regrese, que regrese ¿Cómo andan, Luna? Como ahí está, como así bebé Ay, no, y yo allí jamás Se logró Barrio y una Hola, papi Una busca el barrio Y ni modo Hola, te podemos hacer unas preguntas Estoy ocupada ¿Cómo? Ay, estoy ocupada Perdón Bueno, a ver si ahorita que nos demos la vuelta te desocupas Impactamos, güey Vamos a quedarnos así de que Yo estoy muy cómoda Si voy a venir a grabar A mí me daba miedo venir a grabar aquí Pero estoy ya muy cómoda Yo te doy valor Ya no le estoy enroida a mi hermana que está andando torciendo ¿De qué tratas? De acento chilango Es rápido, ven ¿Cómo estás? Rápido, no te quitamos dos minutos Ay, no te rías tú Voy por ti, Joto Igualado Che igualado Como si tú fueras muy chingón Che Joto Ay, perdóname Yo peleándome con tu amigo ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien ¿Cómo te llamas? Ay, ya tengo acento norteño ¿Cómo que te llamas? Enrique, ¿quién da más? Enrique Enrique, ¿te llamas? Enrique, sí Enrique 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 O sea, no estoy preparado ¿Cómo está? Cámara, güey Me encanta Pero largo, largo, largo A ver, no largo Así como Así del tamaño que lo tienes Así A ver, tres, dos No, pues o sea Va a ser como dos minutos y medio A ver A ver Sí, a ver Cámara, güey Se me antojó Se antojó ir ahí Se antojó ir en ese micro Ve cómo corre A mí se me hace que le gustamos a hermana Sí, yo creo que sí ¿Verdad que sí? Sí ¿Y por qué corre? Velo Véjalo Ni que le fuéramos a Ni que estuvieras tan guapo Como para darte un beso Ajá ¿Te eres atrevido? Sí, bastante Qué fuerte Pues cuando quieras Allá tienes tu casa en Ciudad de México ¿Acá estás? ¿De dónde son ustedes o qué? Ellas de aquí Y yo de Ciudad de México México, Cuernavaca No, México, México Ah, México, México Ajá, de la capital ¿Qué se iba agarrando? Se iba agarrando Sí ¿Qué se? Estamos buscando la caricia Oye Se me antojó Enrique Estaba mono Yo sí le daba unos besos a Enrique Estaba mono Ay, me compras a mí también una ¿Qué? Me compras unas flores también Y le dije que no, dile, güey Me compras unas flores Me van a pegar la novia a mí ¿Es broma, hermana? Es tuyo, es tuyo Le decía, volteame a ver, volteame a ver Yo vi Qué fuerte, ¿verdad, señor? Qué fuerte que... Estamos pasando todos los días de 7 a 9 ¿Ya lista para la más draga? Ya, hermana Oye, aprovechando que estamos en el intermedio Dices tú Hace promoción, hermana ¿Dónde te puede depositar la gente? Síganme en todas mis redes sociales Todos estos es It's Georgie Boy En YouTube So It's Georgie Boy En Twitter Y en TikTok It's Georgie Boy 1 Y deposíteme dinerita Paypal.me Diagonal It's Georgie 3 ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco Oye, Francisco ¿Tienes novia? No ¿Por qué? Espera, voy a saludar a mi abuelita ¿Eh? Ay, espérate Ya va a saludar la otra Que soy gay Espérate Va a saludarlo Mira la otra Francisco ¿Qué opinas del acento chilango? Es chistoso Me da risa ¿Por qué? Porque hablan como cantadito ¿Yo hablo como cantadito? No A ver ¿Cómo hablan los chilangos? Ah, no Dale, dale Tres Ándale Rápido, rápido No, no sé ¿Por qué no sabes? Pues no me sale A ver, así, inténtalo Eh, no Así, lo que te salga del corazón No Y estamos en la parte en la que invitamos el acento chilango Ay, ándale No Ay, dinos ¿Qué? El acento ¿Qué? No eres un chisme entonces Si nosotros nos tienes que contar un chisme tuyo Ajá Digo, ya que no podemos sacarte el acento Pues al menos Pues hay que putearle Sacarle la sopa, viste Mucho ¿Cuánto es mucho? Diez años Diez años soltero ¿Por qué? Soltero ¿Cuántos años tienes? Treinta y cuatro Se antoja Se antoja ¿Y no buscas novia? Eh, no Seguro Bueno, un desliz No, tampoco Seguro ¿Qué buscas entonces? Seguro No, verdad No, no ¿Viste? ¿Viste? Que atrevido eres ¿Qué? Ay, deja de verme, viste Ajá No, Francisco Pues muchas gracias Esperemos verte pronto Bye Bye Gracias ¿Quieres ir con tu abuelito? No, ya lo saludé Te veo mañana abuelito Te amo ¿No quieres decir con tu abuelito? No, lo voy a ver mañana Es que lo voy a comer de repente y así Ay, qué rey como se antojaba Yo, ya la noche va cayendo y una ya Se pone más cachorra Y la que soporte Y la que soporte Tenemos el chacalito que esté ahí sentado Ese es el bueno ¿A dónde llamas? Ángel ¿Y si eres ángel? A ver tus alas No, no tengo Mira, yo sí tengo alas Ay, me encantó ¿Viste? ¿Quieres tiktoker? Eh... No, yo trabajo aquí en la jungla ¿Qué es la jungla? ¿Cierto que los maltratan? Me los curas por tu vida Por mi vida Yo soy el encargado de monos Por tu vida ¿De monos? ¿Hay monos? ¿Mono changuito? Sí ¿Qué de? Hay ciegres y así de repente Había, ¿verdad? Había ¿Cómo se llama tu mono favorito? Se llama Charlie ¿Cuánto cuesta Charlie? Cuesta entre los 350 mil pesos Ay, no, pues Charlie es más caro que yo Me encantó No lo puedo comprar Bueno, ya sé Te da como chango No, si no puede imitar el acento Que te dé un beso Ay, no No, tampoco Tampoco Hazle como chango ¿Cómo no hacen los changos? ¿Tú que trabajas con ellos? No, no le puedo hacer Ay, hazle Ese sí sabe Hazle ¿Cómo que no puedes? No, no me sale ¿Sabes mover la pelvis? No Ay, nada sabe Nada sabe Yo ya de que le quiero sacar toda la información ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien ¿Qué me preguntas, eh? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Ariel ¿Qué estás haciendo? ¿Pendrá cenar? Yo estoy ligando, hermana Aquí Dándolo todo Hola, ¿cómo estás? Es Sugar Él es poderoso Él es dueño Él es dueño de aquí de los tapancos ¿Qué es el socio de los tapancos? Socio ¿Los invitas a comer? Claro que sí Después de mañana Luisito le da pena Le da miedo No le da pena, Luisito No ¿Estás casado? Sí A ella le gusta lo ajeno Ella le gusta lo ajeno Ella es como Jenny Rivera Le gusta lo ajeno Y ni modo ¿Sí te andabas aventando un así? ¿Eh? Un tronquito ¿Un tronquito así? No, señorita No ¿Por qué? Porque eres un caballero Un hombre fiel Así mero, señorita Así deberían ser todos los hombres Y yo con las piernas de México aquí Luisito, ¿sí te andabas empachando con esto? ¿O qué? Con este bombón que dice Pura esponja Pura esponja No, nadie sabe Ay, pues qué padre Entonces no Ni salieron en cámara ustedes A ver, Luisito Ven a darme una vuelta Aunque sea Ah, es que dice que tiene las manos rasposas Ay, así nos gusta Que se sienta el que es hombre Uy, sí Que se sienta la hormona masculina Que duela la testosterona Que duela Ajá, que cuando te agarren raspe Uy, sí Rico La mano, ¿no? Así De dama ¿Viste cómo te quedaste? Me encanta Gracias, Luisito Pues vamos a seguir Vamos a Ah, mira, aquí hay otro hombre Hola, ¿cómo estás? Te podemos entrevistar rápido Venimos de la Ciudad de México Oh, no, no, no Andamos buscando novio ¿No quieres? ¿No te apuntas? ¿A él? ¿Tú no? No, no, no ¿Por qué? No, no, no Ella traigo novia Ay, ¿dónde está tu novia? Ella es tu novia Te viene engañando Logramos Bueno, tienen que decir Que este video Es un poco complicado Porque estamos en una De las calles principales De aquí Ajá, exacto Y la gente pues Ahorita fue a la hora De la que iban saliendo De a su casa Oye, pero me estaban diciendo Que Ay Hola ¡Qué fuerte! Ajá, entonces Se antoja sangre europea ¿Qué es eso? Se antoja Tener hijos Este Mestizos ¿Sabes? Ven Hola ¿Te podemos entrevistar rápido? Bye, mi amor Se le dio un camotote Entonces, ajá Pues Pero se dio todo, hermana Oye, yo tenía miedo De que me golpearan Porque la gente así Nos veía muy raro Ay, sí, pero así es aquí Yo soy experta, Kevin En sobrevivir Pero se logró Se logró Se logró, mono además Vamos Gracias por venir Gracias por invitarme, nena Ay, te adoro Y, pues Hermana No te puede seguir la gente Y que te apoyen Instagram Twitter Instagram It's Georgieboy Twitter It's Georgieboy1 TikTok It's Georgieboy1 YouTube It's Georgieboy Y sí Ya les pasé mi Paypal Deposítenme Ajá Y pues nada Ahí apóyenme Denme like Valídenme Hermana Pues Espero verte en la Ciudad de México Y seguir haciendo locuras Verdaderamente Verdaderamente Falta mi video por allá Haciendo preguntas incómodas En el centro Te voy a llevar Vamos Ay, sí Qué antojo El crossover Amo Me encanta Me van a quedar pendejas No vayan a venir a esta colaboración No, no, no Ni nosotros Se robó mi corazón ¿Qué dice? A mí la policía Me robaron el corazón Hermanas Por favor Síganme en mis redes sociales Arroba Soy Damián Cervantes Y pues ya Dejen su comentario Cuál fue su parte favorita Y si les gustaría vernos colaborando Y pues hermana Háganos memes Háganos memes Y pues Te mando Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Bye nenas Adiós